Sin pensar que después pasaría Descuido fue de nuestra mar Toda la culpa fue vendaval Que perturbó nuestra alegría En tu idóneo pasía un fatal Un desvarío No hay razón de sufrir Por más tiempo La soledad La vivienda Todo acabó Ya sucedió Descuido fue Y no hay que llorar Por un querido Y tú bien lo sabes Descuido fue Eh, 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 eh No hay razón de sufrir Por más tiempo La soledad La soledad La vivienda Todo acabó Ya sucedió Descuido fue No hay que llorar Por un querido Y tú bien lo sabes Descuido fue No hay, eh, 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 eh No hay, eh, 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 Gracias.